Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os presento la Sakira, el nuevo modelo de la esportiva para 2017. Una zapatilla totalmente nueva que prácticamente parte de cero y que tenía muchísimas ganas de ver, de tocar, de poderla probar. Yo estoy seguro que va a ser uno de los productos súper ventas para este año, para 2017, una de las zapatillas más deseadas. Pero vamos a verla en detalle, vamos a ver qué nos ofrece. Bien, y vamos en primer lugar con las cifras de esta zapatilla. Tiene un precio de venta al público recomendado de 156 euros, un drop de 9 milímetros y un peso de 405 gramos en mi número 44. He de deciros primeramente, la tira es un modelo del que se ha partido totalmente de cero, es decir, es totalmente nueva. La suela, media suela, todo lo que es el Ape, es totalmente nuevo. Es un modelo que se sitúa entre medio de la Akasha y la Ultra Raptor. La Ultra Raptor no desaparece, es decir, esta zapatilla no viene a sustituir a la Ultra Raptor. A pesar de ser una zapatilla también para larga distancia, muy reforzada para corredores que nos gusta ir bien protegidos, pero conviven estos tres modelos, conviven en el catálogo. Vamos a ver primeramente la suela. Pues bien, a la suela nos encontramos el conocidísimo compuesto Frixion XT. Como veis, con un taco muy marcado, muy agresivo, un taco contundente y con una altura de entre 5,5 y 8 milímetros. Como veis, cada taco prácticamente no hay ninguno igual. Cada taco es diferente, tanto en tamaño como en orientación, altura y disposición, según en la parte de la suela donde esté trabajando este taco. Estas dos partes que veis en otro color, con otro tipo de taqueado, con este hexágono, es lo que la marca llama Trail Rocker. Es un sistema para favorecer el apoyo natural del pie. Por ejemplo, cuando entramos de talón con la parte externa y salimos de punta con la parte interna. Tenemos una punta que a mí me recuerda bastante a la Ultra Raptor, con un plástico rugoso, se ve duradero y como veis, muy rígido. Otra seña para mí de identidad o que diferencia esta zapatilla es esta parte de aquí, este talón, el Trail Bit Heal. Como veis, un talón súper marcado con este saliente para que cuando vamos puesta abajo, a favor de la gravedad, en terrenos quizás muy técnicos, con mucho desnivel, la zapatilla tenga esa capacidad de frenarnos, esa capacidad de retención y darnos esa seguridad, esa sujeción al suelo cuando realmente necesitemos frenar. Y vamos con la mediasuela, una de las partes más interesantes y donde ha habido realmente unas soluciones técnicas muy, muy interesantes, muy atractivas. Por ejemplo, donde se nos va casi irremediablemente la vista es a esta pieza rígida de TPU, este estabilizador, este contrafuerte, aunque aquí no se ve porque va interno, es una especie de U que nos va a sujetar directamente desde atrás hasta la parte media del pie. De esta forma nos va a proporcionar rigidez, va a evitar torsión, sobre todo en terrenos muy técnicos y vamos a notar esa estabilidad, ese aplomo que realmente nada más calzarte la zapatilla ya notas. En cuanto al EVA, si os fijáis, esta especie de pliegues va a favorecer que la amortiguación trabaje tanto en la parte delantera como en la parte trasera, sin embargo, la parte interna es a la inversa, es convexo para favorecer o para ayudar a esa estabilidad, a sujetarnos bien en la parte interna para que el pie no se nos vaya. De esta manera vamos a tener esa estabilidad que necesitamos. Si os fijáis en lo que son, ahora lo veis en el plano de detalle, lo que es el dibujo, tanto en media suela como en el upper, se ha basado en esto, en esta técnica, el origami, la técnica de la papiroflexia japonesa. El upper de esta zapatilla se compone de tres capas, en un primer lugar la capa interna en un Air Mesh Ultra Comfort, seguidamente como capa intermedia tendríamos el Flex Ward, que es este tejido de un grosor bastante generoso, pero que nos va a transpirar muy bien. Y ya como capa externa tenemos esta microfibra, que tiene un tacto así como aterciopelado, como piel de melocotón, que va termo encolado juntamente con este TPU, con este plástico, que es el Micro Light Skeleton, que nos va a envolver todo el pie, nos lo va a recoger y además nos va a proteger. Como veis, la estética, que nos recuerda continuamente al origami. Y a continuación vamos a ver qué soluciones nos aporta esta zapatilla en la parte interna. Como veis, tiene una lengüeta más que generosa, en algún punto llega a tener hasta un centímetro de grosor, y como veis está preformada, por tanto, no nos vamos a notar la presión de los cordones directamente en nuestro empeine. Tiene un sistema de cierre integrado, que es esto que veis aquí, es una especie de contrafuerte que nos viene desde la media suela. A nivel pragmático no sirve para tensar, es decir, tirando los cordones no vamos a apretar más, ya que como veis está unido a lo que es la presilla, cosido en lo que es la parte exterior, en el TPU exterior. Por tanto, sí es cierto que aunque tiremos, por más que tiremos todos los cordones, no vamos a notar ese cierre. Pero sí que vamos a notar esa sensación de tener el pie más envuelto. Una cosa que me gusta también es que la lengüeta se integra prácticamente totalmente en lo que es el collar. Como veis, cuando se cierra, queda prácticamente encajada en lo que es la circunferencia del collarín, que nos abrazará con mucha comodidad todo el pie. Tenemos una Poltor Light de hasta 5 milímetros de grosor en su parte principal. Y hasta aquí mi análisis de la esportiva Akira. Un modelo que os recuerdo está disponible en tres colores para chico, dos para chica y que de cara al catálogo de invierno se incorpora la versión con membrana Gorotex. Así que hasta aquí es todo. Muchas gracias por seguirme. Si os ha gustado, me podéis dar al like. Si os parece interesante la temática de este canal, suscribiros y por supuesto, nos vemos ahí fuera, en las montañas. Salud kilómetros. ¡Chao!